Bien amigos, estamos de regreso, damos la bienvenida al doctor Alejandro Badía, que estuvo ausente del programa la semana pasada porque tenía un compromiso muy importante en la ciudad de New Orleans. Y también viene acompañado del doctor Manuel Barbeito, que estuvo con nosotros también en semanas anteriores, la semana pasada también, y de la señora Betina Rodríguez Aguilera, una mujer muy extraordinaria, una mujer que ha tenido una carrera muy brillante en fomentar la empresa entre las mujeres, en promover las grandes compañías que aquí en el área del sur de Florida han sido lideradas por mujeres a través de los años. Ella ha sido una de las mujeres más activas y más prominentes que ha representado con verdadera brillantez a toda la clase femenina empresarial. Y hoy está fungiendo como directora de desarrollo económico de la ciudad del Doral, a la cual damos también la bienvenida porque no habíamos tenido el privilegio de contar con su presencia en el programa. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal por New Orleans? Muy bien, la ciudad se ha recuperado bastante. De verdad que hasta la ciudad personalmente nos dio las gracias por regresar y tener este congreso, que yo creo que es el segundo meet-in más grande en el mundo de medicina. Es la Academia Americana de Cirugía Artopédica. De cirugía artopédica, excelente. 25 mil cirujanos. Bueno, no tuvimos la oportunidad de conversar directamente con usted porque la semana pasada estuvo ausente del programa, pero también fue un rotundo éxito el congreso médico de cirugía que se hizo acá en el Doral y donde ustedes pues llevaron conocimientos a médicos que vinieron de otros países, de Egipto, de Finlandia, de Australia, de muchos otros países, a aprender técnicas quirúrgicas acá con esta comunidad médica tan brillante que tenemos todos los jueves aquí en nuestro programa. Doctor Barbeito, buenos días. Bienvenido de nuevo. Buenos días, Agustín. Gracias. Muy bien, muy bien. Betina, los doctores han estado desde hace ya algunas semanas hablándonos de cómo el Doral se está convirtiendo en un centro importante de medicina, de la nueva medicina, la medicina del nuevo milenio. ¿Qué representa eso para ustedes que están del otro lado, que están de la parte de lo que es el ayuntamiento? Bueno, realmente la ciudad de Doral, como bien sabes, ha crecido muchísimo y muchas gracias por esa introducción. No, hombre, por Dios. Ha crecido muchísimo, estamos muy contentos por tener a doctores al calibre de aquí, de lo que tenemos aquí al lado. La ciudad Doral está viendo fomentar esta parte de lo que es la medicina, ya que también tenemos muchas personas, el 80% es hispano, de diferentes partes del mundo que vienen a residir ahí, pero también tienen familiares, pero también entienden que la medicina aquí en los Estados Unidos es una de las mejores y tenemos la oportunidad de tener doctores como ellos y muchas otras diferentes doctores que han venido a fomentar como es el Baptist y como es Children's Hospital y otros que estamos viendo ese crecimiento en el Doral. Doctor Badía, en los últimos días hemos experimentado aquí en Miami una serie de problemas con el Jackson, con el sistema de salud que pudiera tener inclusive que cerrar los dos hospitales regionales, el que se encuentra al sur, el antiguo Deering y el que se encuentra al norte, y el propio hospital del centro cívico enfrenta también graves problemas de finanzas. Yo me imagino que esto va a tener tarde o temprano una repercusión en el aspecto médico. Había compañías que habían suspendido la venta de productos y de insumos al hospital por falta de pagos, o sea, una serie de cuestiones bastante desagradables. Y esto a su vez presenta la importancia o reafirma la importancia del concepto que ustedes han venido presentándonos en semanas anteriores, de centros de urgencia, de centros especializados, donde los pacientes en caso de un accidente con una lesión en el pie o en la mano, o en la columna vertebral o en el hombro, pueden recibir, sin tener que ir a un centro médico como el Jackson, pueden recibir una atención mucho más directa, mucho más especializada, y a veces hasta mucho menos costosa, mucho más barata. Bueno, yo creo que ese es el punto, el concepto del costo, el costo y la eficiencia, porque estábamos en una crisis, hoy mismo vamos a tomar un voto en algo que va quizás a cambiar el país. Y al final lo que tenemos que hacer es mantener la calidad, y ya lo tenemos a la punta del dedo, tenemos esto en nuestro ambiente, que es simplemente enfocar el cuidado de salud en centros que se dedican a eso y no ir al hospital mayor, grande, cuando es un problema mínimo. Ayer mismo vi un paciente mío, ya que lo había tratado por una fractura del dedo, muchacho joven, que anoche fueron a otro hospital local por fractura de otro dedo. Le pregunto al padre, bueno, ¿por qué no? Ya conocen de nuestra existencia, ¿por qué no esperan a la mañana? Llaman y vienen a ver, el problema es costumbre, y realmente suplico a los audientes que cuando tienen un problema ortopédico, mientras que no sea una fractura de la tibia expuesta, algo mayor en un accidente de automóvil, cualquier otra cosa, llama un centro como el de nosotros y vaya en directo a eso. Y eso ahí mismo podríamos haber evitado esa crisis, porque en el Jackson Memorial se sabe que la gente lo usa como una clínica, usan la sala de urgencia como una clínica cuando la presión está un poco alta, cuando tienen un esguince de un tobillo, y se sientan ahí 12, 14 horas, entendiendo que tienen que competir con cosas mayores. Claro, yo tengo la experiencia personal de una amiga, yo trabajaba en otro canal durante el año 2008, y una noche recibimos una llamada de la sala de urgencias del Jackson, una amiga nuestra que había ingresado al hospital a las 6 de la mañana, estamos hablando de las 8 de la noche, y todavía no la habían atendido, con un problema, ella se había resbalado en su casa y se había dañado la columna vertebral, uno de los discos, si le estaba comprimiendo, el dolor era espantoso, y estaba literalmente agonizando de dolor en aquella camilla, habían pasado ya 14 horas, y nos llamó para que nosotros hiciéramos algo, para que moviéramos algún resorte político, algo para que pudieran atenderla. Esta terminó en que se la tuvieron que llevar sin asistencia, porque fue un día en que parece que habían habido heridos de accidentes, una persona que había llegado con dos balazos, y por supuesto tomaba precedentes sobre, o tomaba mayor importancia sobre el caso de ella. Y ahí vamos al concepto de lo que es el centro OrthoNow, que el doctor Badía ha inaugurado en la intersección de la 36 calle, la 82 avenida, perdón, del área del Doral, del Northwest, donde tienen cuidados de ortopedia completa. Ahí vemos la fotografía del centro. El doctor Badía, cirujano especializado en todo lo que tiene que ver con extremidades superiores, desde el hombro hasta la puntita del dedo. Luego, si la cosa tiene que ver con la parte de la columna vertebral, el doctor Barbeito, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con control de dolores, a través de bloqueos y de intervenciones con la columna vertebral. Y luego hay atención para la rodilla, para el tobillo, para la pierna, de otros especialistas y otros cirujanos. O sea que todo lo que es la parte anatómica, ortopédica, ustedes lo están enfocando de una forma inmediata. O sea que esta señora, en vez de ir al Jackson, hubiera ido al Orzonado, porque claro, el Orzonado no existía en aquella época, pero si la adhesión fuera hoy y hubiera ido al Orzonado, en vez de pasarse 14 horas, probablemente en los primeros 30 o 40 minutos hubiera recibido atención médica. Ese es el concepto. Y más allá, no solamente que la va a atender un médico, pero la va a atender el médico apropiado. El especialista. En el Jackson lo que va a ver es un buen médico de urgencia, que le va a dar algo para el dolor, quizá ponerle un suero y movilizar cualquier área, y entonces llamar a alguien como el Dr. Barreto. Exactamente. Al final el Dr. Barreto no está, bueno, pienso que no está sentado así, esperando. No, 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 claro, cada uno de ustedes está atendiendo diariamente a sus pacientes. Por ejemplo, en el caso del día que yo tuve la lesión, afortunadamente, dentro de lo desafortunado de la lesión, afortunadamente fue un domingo. Entonces, el Dr. Badía estaba disponible en su casa, después de haber fiestado la noche antes, porque fue el 31 de diciembre, él estaba fiestando, esperando el año nuevo, y la lesión mía fue en las primeras horas del 1 de enero, que además de eso era domingo. Del 95, 96. 96. El Dr. Badía estaba disponible. Pero si hubiera sido un día, por ejemplo, como hoy, y la lesión mía ocurre a las 9 o a las 10 de la mañana, como ocurrió en aquel momento, y yo llego al hospital, y en el hospital no hay un especialista capacitado para hacer una reconexión de una mano amputada, llaman al Dr. Badía. Pero si el Dr. Badía tiene 8 o 10 cirugías programadas con pacientes que ya, unos están anestesiados y otros están a punto de ser anestesiados, es imposible que deje a esos pacientes embarcados, se traslade a otra parte de la ciudad para operar un caso, porque no es ni lógico, ni ético, ni tiene sentido. Los pacientes que ya están en la consulta para una cirugía tienen en ese momento toda la atención y toda la, o sea, recaban toda la atención del médico. Entonces, el paciente que está en la sala del hospital se queda embarcado.